Hola, en este video vamos a aprender cómo cambiarle la contraseña a un usuario. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la sección de usuarios. Si no sabes cómo, aquí escribirías IAM y nos saldría el apartado de gestión de seguridad. Y en el menú lateral tendríamos que ir a la parte de usuarios, a la opción usuarios. Acá se nos desplegaría una lista de usuarios, el cual solo en este caso hay uno, mi nombre. Entonces entramos a él, le damos a la pestaña credenciales de seguridad y vamos a la parte donde dice contraseña de la consola. Le damos al botón administrar y acá nos sale un pequeño formulario, el cual nos permite habilitar o deshabilitar esta cuenta o cambiar la contraseña. Le podemos también generar una contraseña automática o escribir una nosotros mismos. Si escogemos personalizar nuestra contraseña, podemos escribirla en este input. Y si queremos verla, podemos darle a la opción que está abajo que dice mostrar contraseña. Por ejemplo, aquí puedo escribir y se va a ver. Y si la quito, se van a ver puros asteriscos. También tenemos la opción de abajo que dice requiere el reestablecimiento de la contraseña. Lo que quiere decir que después de cambiarle el password, él deberá entrar y reasignarse a un nuevo password. Es decir, tendrá que cambiarlo. Le obligas a que él mismo ponga su nueva contraseña. Y bueno, luego de seleccionar y cambiar la contraseña, deberías darle al botón aplicar y con eso ya habrías establecido los nuevos cambios. Así se cambia una contraseña a un usuario dentro de AWS. Así se cambia una contraseña a un usuario dentro de AWS.